Música 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 Bienvenidos a una nueva edición de I want to be the guy En este momento me encuentro en la torre de no se que yo lo voy a poner asi, la torre medusa ya, y vamos en nuestro camino a Dracule Dios Y bueno vamos, no se si llega a Dracule en este capítulo Tal vez lo haga Nadie sabe, no Nadie sabe si llega a Dracule en este capítulo Tal vez lo haga Tal vez, puta Música 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 Por favor juega no craches Lo único que quiero que hagas es que no craches Música 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 Me carga cuando eso pasa ¿Por qué no llego? Si, puta madre No juego Ah, ya, gracias Bien Vamos Bien Está todo calculado, amigos No crean que La verdad yo podría pasar esto sin morir Pero por darle Por darles entretención Yo muero, sí, claro Llegué, ah, sí Go Sal 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 Muy bien Qué bien, cabros Bien, brogas Sale, sale Ay, faltó tan poco Buena, esa Puta Go Vamos Pero, ¿por qué no reaccioné? ¿Qué onda? Vamos, cabrón Esto ya se volvió fácil Por lo menos aparte Reacciona bien Sal Go Aquí Aquí Sal Sal Pero A partir de otro botón Puta Gracias 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 No vamos a pasar un capítulo completo aquí Por favor Vamos Con facilencia Sal Sube Sal Aquí Sal Gracias Lo brujo Oh, ya Tenemos un opto Joder Vamos, chicos Se puede Yo sé que voy a llegar a Drácula Por favor Yo creo que este va a ser el último intento completo que ustedes vean Después voy a grabar cuando esté aquí Como en el capítulo pasado Cuando tenía que saltar y no saltaba Pero saltaba y no saltaba Puta que soy, güero Aquí Esto es Está Está Y min Putama A lo menos ya guardamos aquí Nah Me pregunto por qué ahora han puesto dos plataformas así Ah, por eso Pero por qué apreté A ver, si me quiero en una plataforma no caigo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Una me empuja, eso, héroe Me tengo que llegar Me tengo que llegar siempre en la más alta La ch... No Ahora Me voy a querer beber algo No Puta aquí aquí esperate aquí un ratito che bolu 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 me demore bolu ya esperate que un ratito bolu salta ahora bolu vamos bolu bolu puta que soy bueno ok chicos vamos contra la cula preparados let's go muere monster no perteneces a este mundo no fue por mi mano cállate ya quiero quiero jugar ya ya me sé un protip que tenés que quedarte en esta esquina y nada te pasa el protip super bueno el protip ya tiene que aparecer lejos acá amigo voy a ver si era en el medio no amigo ya la esquina la esquina amigo ya corre a la esquina a la esquina el fuego me muero morí esta esquina no sirve amigo cuando se apaga este fuego no aparezcas aquí amigo ocurre ya la esquina la esquina bro como le pego a este tipo no le puedo pegar o sea que esta esquina igual es inservible buena cabrón ya por favor no volvimos chicos luego de que el juego crasheara no me puedo quedar en la esquina porque no le pego nada así que tengo que estar acá amigo tengo que estar aquí si o si como para pegarle hijo de tu culo por qué aparecí en mi hocico por qué en qué debería aparecer allá mira allá no pero por qué aquí mira 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 ya por drácula ya bien eso si megu no llego si eso no chau no no llego la esquina sirve usa como último recurso la esquina cuando no estoy seguro usa la esquina ya amigo no estas bolas las odio las odio las odio las odio chingada madre cabrón pendejo chinga tu madre chunga 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 esta esquina no sirve aquí al parecer acá no llegan ya al centro me voy siempre que les aparecen en el hocico tienen que alejarse No hay nada de llegar Ya, ahí te acepto el... Mira, mira, mira como lo esquivo, mira, mira, mira Protip, Protip, me acerca y se lo va ¡Mira Protip! ¡Oh, puta razón, güero! El fuego, no llego Si llegué No hay nada de llegar No hay nada de llegar Ah, hay que pegarle en el ocic... ¡No! 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 Pero no las puedo sacar Mira ¡Mira! ¡Mira! ¡Chao! Recuerda que se puede suscribir aquí abajo Antes del botón de suscribirse Ufff... También le pueden dar un me gusta y 16 minutos durando Deje esos comentarios y ojalá que no sean ofensivos Bueno Antes de irme Les recuerdo que... Que... Bueno, no yo... Pero estoy junt... ¡No! ¡Estoy juntando yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chao! Estoy juntando me gustas En una foto Porque me pidieron ese favor Que recomendar esta foto Así que... Les re... Le voy a dejar un link aquí abajo En la descripción Ustedes tienen que entrar a ese link Que los va a llevar una foto Y esa foto le tienen que dar me gusta Es un favor que les pido yo como youtuber Y más... Nada... Ya... Sin nada que decirles... Nos vemos en la próxima edición Adiós En la próxima edición Ya... La próxima edición